La planta procesadora de Chirimoya tiene un avance de un 6%. El alcalde del municipio Presto, Jaime Roque, dijo que es una de las 17 plantas que se construyen en el departamento de Chukisaca. Nosotros tenemos alrededor anual 420 toneladas de Chirimoya, lo cual vendemos en fruta fresca. Muchas veces la gente prefiere las grandes, no más calidad, la por su estética de buen tamaño. Y nosotros los productores nos quedamos con los pequeñitos, las Chirimoyas pequeñitas, y no sabemos a qué precio vender. Entonces, esta planta procesadora no va a escoger de canto, desde los más pequeñitos a los más grandes lo va a procesar. Ese es por un lado. Por otro lado, la planta procesadora va a dar un valor agregado a esta materia prima que nosotros acostumbramos vender en fruta fresca, no más. Un valor agregado que el productor, para empezar, tiene un mercado seguro. La conclusión de la planta procesadora de Chirimoya está programada para el próximo año y se espera que ayude a mejorar los ingresos de los productores y con ello su calidad de vida. Tenemos que seguir hablando de iniciativas productivas frutículas.